...de Antioquia y tercero, tres Luaiza Álvarez de Antioquia, así quedó el podio. Ahora sí podemos hablar de oro, plata y bronce, oro oquendo. Plata para Correa y bronce para Álvarez. Tres antioqueños en la categoría élite varones. Pero qué victoria la oquendo, lo que a la peor duda con clase, con jerarquía, sacó a lucir su experiencia de...